Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Chef Omar Sandoval y el día de hoy te voy a enseñar cómo evitar que tu salsa verde a base de tomates resulte ácida o amarga. Ponte salsa. Para evitar que esa salsa verde deliciosa te quede amarga, es importante que al momento de que los tomates cambian de color en el agua, los puedas escurrir inmediatamente, ya que si no, toman este sabor. Y ahora, normalmente los tomates tienen un gran contenido de ácido cítrico, por eso es que resultan ácidas a veces las salsas. Esto lo puedes evitar colocando una pizca de bicarbonato de sodio que resulta alcalino y va a equilibrar este sabor ácido a tus salsas verdes y de esta manera puedes resolver esa acidez incómoda en tu preparación. Ahora ya lo sabes, aplícalo, así de sencillo. ¿Ya viste qué sencillo y fácil resulta lograr sabores extraordinarios? Ahora, si tienes algún comentario acerca de este video, compártelo. O si tienes un consejo similar, bienvenido sea. Nos vemos aquí en Cocina Fácil. Ponte salsa.